Hola que tal amigos soy Marcos Hornelas de marcoshornelas.com me da mucho gusto que estés viendo este video y estoy con mi amigo y colega Luis Felipe Medina de Patrimoniales Medina y estamos grabando este video porque como recordarás Luis Felipe dio una conferencia en días pasados en la ciudad de Jalapa donde hablaba sobre dos temas importantes que son las pensiones o el sistema de retiro mexicano y de educación financiera fue tanto el éxito que nos estuvieron escribiendo tanto a mi en marcoshornelas.com y a Luis Felipe en Patrimoniales Medina.com nos estuvieron escribiendo personas que se quedaron fuera desafortunadamente se nos terminaron los cupos para esta conferencia pero también nos estuvieron escribiendo de ciudades como Villahermosa, como Mérida como Veracruz Ciudad Juárez Ciudad Juárez, también de México entonces decidimos hacer una conferencia en línea y le pedí a Luis Felipe que nos apoyara para dar esta conferencia en línea para que todas estas personas como tú que nos escribiste y que querías asistir pero no pudiste hacerlo por cuestiones de distancia vamos a hacer una conferencia que va a dictar Luis Felipe totalmente en línea para que puedas asistir no importa en qué ciudad te encuentres y bueno Luis Felipe nada más para si hay alguien que nos está viendo por primera vez me gustaría que nos compartieras de qué, cuáles son los temas que vamos a ver contigo en esta conferencia para que sepan de qué se trata claro que sí Marcos mira te comparto la vez pasada tocamos tres puntos importantes el primero que es el sistema pensionario mexicano si tú eres una persona que estás cotizando para alguna institución del estado los famosos IP o en la parte federal ISTE o en su caso todos los trabajadores que están en la parte privada que son INSS bueno tú puedes asistir obviamente se tocan los tres puntos las diferentes leyes lo que tocamos en el INSS fueron dos leyes la ley 97 que es la ley actual que prácticamente ya vamos a verlo en dos años máximo vamos a estar viendo cómo se van a estar pensionando y realmente hay un boom hoy hay un problema que la gente viene platicando ¿cómo me voy a pensionar? ¿cómo me voy a poder accesar a mi pensión? si en una forma no tengo dinero tengo 100 mil, tengo 200 mil eso es lo que estábamos tocando prácticamente hoy lo vamos a volver a retomar para especializar puntual esa parte que obviamente pues tienen que estar tomando cartas en el asunto ley 73 por ende pues tiene derecho a una pensión pero también los factores que pudieran estar afectando al día de hoy y pues algunos del estado como IP y hoy en día también los ISTE que son ley décimo transitorio que es la ley vieja y la ley de cuentas individuales que hoy mucha gente tiene desgraciadamente no tiene la información y no se están pensionando el día en el año 2019 el 80% de las personas que buscaban una pensión el 80% no tenía derecho a ¿por qué? porque no cumplían con el monto consecutivo cuando ellos podían contar con edad o tiempo de servicio pues no contaban con el monto consecutivo que tenían en su foro que hoy sabemos pues que es un monto bastante complejo claro, claro esto es un tema que cobra importancia en estos últimos meses en este año porque ya van a empezar las personas las primeras personas de la ley 97 a hacer el trámite de suspensión y realmente se van y nos estamos dando cuenta las personas que pertenecemos a la ley 97 que definitivamente no hay pues en realidad hay un problema muy fuerte y muy grave con el tema de la pensión tanto para los que estamos ahora ya próximos a jubilarnos o pensionarnos como pues los futuros los futuros que si tienes ahorita entre 20, 25 años, 30 años realmente es un tema muy importante Luis Felipe ¿a quién le puede interesar esta conferencia? ¿Maestros, trabajadores, empleados? ¿para quién es esta plática? Nuevamente retomando el tema prácticamente si hoy estás trabajando y estás cotizando para alguna institución que voy a mencionar ya sea la parte federal la parte IP que trabajes para el Estado o si trabajas para alguna empresa privada eso es para ti obviamente no descartando también que hay muchas personas profesionistas independientes Marcos como sabrás cotizaron ellos tal vez yo me decía en la conferencia sabes que yo me di de alta en el 95 cotice 10 años entonces ¿tengo derecho o no tengo derecho a una pensión? entonces el tema es para todos aquellos que pues hayan cotizado y obviamente para las personas independientes que pues no van a tener derecho a una pensión no tienen afores tal vez no tienen inversión no tienen una institución que los esté respaldando también es para ellos porque vamos a estar viendo también proyectos de vida perfecto bueno y yo te quiero decir este mensaje yo tiene 11 años que no cotizo para ninguna empresa y definitivamente es un tema importante y relevante cuando ya te vas acercando a cierta edad a la mediana edad te das cuenta te das cuenta de que pues no vas a tener fuerza para siempre va a llegar un momento en el que ya las fuerzas menguen y no va a ser tan tan práctico estar pues trabajando vas a tener un problema así es que te invito a que te registres pidas informes dando clic en alguno de los botones que están aquí si estás viéndonos en Facebook o si estás viéndonos en YouTube en la descripción del video habrá por ahí algún link para que tú puedas pedir información y que te pueda registrar en esta conferencia que recuerda no importa en qué ciudad te encuentras vas a poder asistir desde la comodidad de tu computadora en tu casa en tu trabajo o en tu negocio y desde tu celular vas a poder también tomar parte de esta conferencia te invito a que hagas clic nos solicites información para que te pueda registrar y puedas ser parte de cómo puedes ocuparte de planear para tener un futuro y un retiro digno cuando llegue el otoño de tu vida me despido soy Marcos Hornelas de MarcosHornelas.com y nos vemos en el siguiente video para que te demos todos los detalles de la conferencia hasta la próxima y nos vemos en el próximo video de la conferencia y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video.